El día de hoy voy a hacer la entrega de 12 listas de útiles que son donaciones para niños que no cuentan con recursos necesarios. Para ello me coordiné con el rector de esta institución y con la psicóloga. La psicóloga me ayudó aquí ya que ella ha tenido la oportunidad de conversar con cada uno de los niños y ha visto más o menos cómo son sus necesidades en ello. Gracias a ella me entregó una lista necesaria de los niños que realmente lo necesitan. También realicé la entrega de dos listas de útiles para dos niñas en la escuela Abraham Barzallo. Lamentablemente no cuento con muchos recursos, me alcanzo solo para estas dos instituciones. Me hubiese gustado coordinar también con las otras instituciones, pero ya no se pudo. He existido personas de gran corazón que me han ayudado con donaciones. Sí, muy bueno realmente, personas que me han ayudado desde el principio hasta ahora. Tuve que hacer pedidos, aunque también existieron personas que no hacía falta decírselos, ellos me entregaron sin pedir nada.